Y seguimos chamaneseando al estilo de la fuerza Mi corriente es por A, en donde te conocí Correntinito y botí, de labios color rubí Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar Y entonces mi corazón y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí Y en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar E ibas siempre feliz, en mi corriente es por A, bajo el cielo azul Recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul, recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Un saludo bien grande para la gente de Libanesa Colonia Isla, de Martuna, Blanca Pozo, Santa Rosa, kilómetro 5, el 20, Mancapa Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor Un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más, con rendidito y botí Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Que vivas siempre feliz, en mi corriente es por A, bajo el cielo azul Te recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul, te recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel Y para vos, Bracho Luján, Fuente Negro, Bacas Nío, Yacas Nío, Cañitas Puerta, Baracho Dos Pinos y Salabina ¡Arriba, che!